Usted se equivocó al querer burlarse de ella Usted se equivocó porque no aprendió a quererla Llegaste con su amor cuando menos lo esperaba Usted se equivocó cuando quiso humillarla Por eso, amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso, amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Pero que no, que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila Que la dejara tranquila, que la encienso y la buscaba No sé la misma de antes No sé la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Que no la amarrara Pero que no, que no, que no lo dejara Que te sirva de experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sincero, no, 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 no Que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Pero que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila Que la dejara tranquila, que la encienso y la buscaba No sé la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Que no la amarrara Pero que no, que no, que no, que no lo dejara Yo no sé lo que me pasa Esta noche que caramba Gozando somos geniales con ustedes Búbalo González Sí señor Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Que no la atrapará Pero que no, que no, que no lo dejara Ahora que se encuentra solo Si la mujer que la amaba Me dice a mí, yo me siento Que no, que no, que no, que no lo dejara Con el alma destrozada Y la paciencia no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Él le curaba y lloraba Él le curaba y lloraba Para que no perdonara Pero yo por otro hombre Corazón palpitaba y más nada Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Que no la atrapará Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Y es que yo no puedo vivir sin ti Ay, vivir sin ti no puedo Nunca entendí tu cariño Nunca, nunca, nunca pude entenderlo Que sí, que sí, que sí, a mí sí la amaba Que no la dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llores Él le abrazó en el camino Reconoció sus errores Y quedaron como amigos ¡Vaya qué rico tema! ¡Sabroso! ¡Ajá!